Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os vengo a traer un tutorial un poco extraño que me ha retado Me ha retado mi amiga Verónica del canal V de Vero Style A unas preguntitas, el tag de las 10 preguntas Unas preguntas muy sencillitas Y bueno, pues como ella me ha retado y quiere que haga este vídeo Pues yo soy muy obediente y os hago este vídeo Así que no os perdáis ni en detalle que vamos a ver esas preguntillas Vale, pues lo tengo apuntado aquí en mi agenda Porque no he podido hacer ninguna captura de pantalla del móvil ni nada Porque hoy me he levantado, que esto no viene a cuento pero lo cuento Y nada más levantarme pues he ido a poner los datos de mi teléfono Y se me ha estropeado el teléfono Entonces si no estaría yo aquí tan pichi con mi teléfono viéndolo Pero no he podido, no puede ser Así que he cogido boli y papel de toda la vida Y he ido apuntando las preguntas Así que vamos a ellas La primera pregunta es ¿Cuál es mi verdadero nombre? Pues mi verdadero nombre es Beatriz Todo el mundo me llama Veica pero yo me llamo Beatriz De toda la vida de Dios Vale, la segunda pregunta es ¿El rincón del mundo donde te perderías? Pues me encantaría perderme las Maldivas Me gustaría bucear, ver corales, peces Me encanta todo el tema de la playa Y siempre y cuando vaya acompañada de mi gordito Si no es de mi gordito pues me gustaría perderme Pero ya no tanto Vale, ¿Tu meta en Youtube? Pues yo no tengo ninguna meta en Youtube Me gustaría seguir creciendo, que la gente pues me vea Que aprendan un poquito de mis consejos De mis criterios, de mis opiniones Y que las sirvan de algo Porque yo en su día estaba también Delante de un ordenador o de una tablet Y a mi me ha servido de mucho El saber de otras opiniones De otras Youtubers Ya sean maquilladoras profesional O no lo fueran Entonces bueno pues mi idea en Youtube Es que la gente pues Se guía un poquito por mi criterio Aprenda un poquito Y tengan truquitos y cositas pues Que las que puedan hacer cosas Cosas chulas Vale, la siguiente pregunta es Pescado o carne Pues antes era de carne Pero ahora me he pasado de bando Y ahora soy más de pescado Vale, elige entre comer o beber Durante una semana Beber, sin duda Ninguna Beber Yo soy una persona que bebe muchísimo agua Soy una obsesiva compulsiva del agua Ya lo he mirado con el médico Porque lo he tratado Y si que es verdad que tengo que reducir Mi ingesta de agua diaria Porque bebo muchísima agua Y ahora más en verano Pero prefiero estar Sin comer Que sin beber además Si no bebemos en 7 días No lo contamos chicas Así que vosotros veréis Vale Tus vacaciones Perfectas ¿Dónde serían? Con mi gordito Me da igual donde Donde él quiera Con estar con él Me vale Pero si puede ser una playita Mejor que mejor Vale Playa o montaña Playa Yo creo que ha quedado ya Claro ¿Tu color favorito? No tengo color favorito Me gustan todos Todos los que estén de moda Todos los que estén de tendencia Y los que me favorezcan Yo creo que los colores están Para jugar con ellos Para divertirse Y... La vida está llena de colores Chicas y chicos Así que... Un arco iris de color Vale ¿Hay alguien a que odias? Sí Y no me gusta odiar a la gente Pero odio a las personas Que maltratan a los animales Las odio a muerte No las deseo nada bueno No las quiero No me gustan Y odio a ese tipo de personas Las demás personas No pierdo el tiempo en odiar Pienso que es una pérdida de tiempo Pero esas personas que hacen daño A por los animales Que los pegan Los maltratan Y los hacen daño Los... Mira, no quiero navegar del tema Porque me pongo mala A esas personas Las odio con toda mi alma ¿Crees en el más allá Y en lo paranormal? Pues sí Oigan, señoras y señores Sí que creo No he tenido nunca Ninguna... Ninguna... Eh... Experiencia paranormal Ni me han pasado cosas raras Pero... Os voy a contar la última Esta noche he soñado Que se me rompía el teléfono móvil Y me he levantado Y estaba el teléfono móvil roto No me digáis Si es paranormal Para menos normal Para así normal Para no normal Que raro Que ha sido coincidencia No lo sé Pero bueno Yo lo respeto Y como en lo que no veo No puedo opinar Como no he visto nada De lo que no me haya pasado Pues lo respeto Y creo en esas cosas Pienso que hay algo por ahí Que nos está observando Y como tampoco he visto Que me pasa nada raro Ni que me pase Ni que no me pase nada raro Pues lo mantengo ahí Así que Respeto Y sí que creo Y bueno Hasta aquí El tag de las 10 preguntas De mi amiga V de Vero Style Que me ha retado Así que yo reto A todo el mundo Que quiera hacer este tutorial Y así nos conocemos Un poquito mejor Y bueno Chicas y chicos Como siempre os digo Os mando un beso enorme Y mil gracias por verme ¡Gracias por ver!